Una treintena de trabajadores de Airbus Puerto Real se encerraron durante la pasada noche del jueves para seguir protestando por la situación de sus puestos de trabajo. Hasta allí acudieron los trabajadores pertenecientes a Airbus Puerto Real y el CBC del puerto de Santa María que se preparaban para la jornada de protestas de este viernes en Cádiz. Juan Manuel Trujillo, presidente del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real, estuvo acompañado por el resto de miembros del comité a los que esperaban representantes de cada uno de los grupos políticos de la Corporación del Ayuntamiento de Puerto Real con Elena Amaya al frente. Entendemos que los objetivos con los que nos hemos marcado están próximos a cumplir. Debemos de reflexionar sobre la siguiente agenda una vez pasada a la Senada Santa. Es evidente que esta tarde noche iniciamos un encierro la representación de los dos comités de Airbus de la Bahía que supone una llamada de atención a la administración pública para que sea sensible y sea responsable y actúe para con las circunstancias por las que atraviesa el sector aerospacial en la provincia y en Andalucía. Por consiguiente estamos seguros de que poco a poco todos estos agentes sociales y la propia ciudadanía y en primer lugar los trabajadores del sector estamos pues para tratar de dar la vuelta a estas amenazas que hierguen contra la planta de Airbus Puerto Real. Trujillo también habló del receso en la reunión del Comité Inter Empresas donde se esperan buenas noticias para la planta de la villa. Estamos convencidos de que mañana deberíamos de llegar y alcanzar un acuerdo. Hay ya elementos notables de consenso en las mismas. Parece que estaremos a las puertas de recibir un pronunciamiento por parte de nuestro órgano unitario mayoritario de representación desde el Comité Inter Empresas de que Airbus Puerto Real no se cierra y que por consiguiente a partir de ahí va a aparecer una agenda de ocupaciones, movilizaciones en el conjunto de las plantas del país y por consiguiente en la necesidad de seguir manteniendo todos los recursos, todas las plantas, todo el empleo, todas las capacidades que hay instaladas en el país tanto en Airbus como en la industria auxiliar en su conjunto. Para el viernes queda otra jornada de protestas y movilizaciones por las calles de Cádiz donde los trabajadores se han manifestado pidiendo que se mantenga la planta de Airbus en Puerto Real.